Amiguita, mi fiesta es hora de saltar, si estamos esperando no debes saltar, la felicidad es por ti, vos jugaste a ti, oh Un día mi amiguito hay algo para ti, muchos juegos lindos ya le han divertido, quiero oírte contar a ti hasta aquí Un día mi amiguito hay algo para ti, muchos juegos lindos ya le han divertido, quiero oírte contar a ti, vos jugaste 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 a ti.